En esta parte vamos a empezar a usar la herramienta que sería la herramienta de pluma esta para crear diferentes trazos y formas ya sea de un punto a otro En esta parte vamos a rellenar cada una de las formas que hemos hecho con los trazos En esta parte vamos a rellenar cada una de las formas que hemos hecho con los trazos Lo que hice en esta fue insertar la foto del autor en otra capa que sería en la principal para poder interpretar las formas en la parte frontal En esta parte vamos a usar el lazo poligonal para poder seleccionar lo que sería la foto y recortar solamente las partes que uno quiere tener y observar en el póster Aquí seleccionamos cada una de las fotos para exportarlas en diferentes lugares y plasmarlas en el póster ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! C'mon, show the video, let me show the movie Let me see Let me see Yes, he's obsessed Obsessed, I can't, I have to show them to me C'mon, show them to me, I have to show them to me Let me see Yo Let me see Yes, he's obsessed Obsessed, I can't, I have to show them to me C'mon, show them to me, I have to show them to me Let me see Yo Let me see Let me see Yo En esta parte vamos a agregar un texto con el nombre del diseñador Yes, he's obsessed Yes, he's obsessed Obsessed, I can't, I have to show them to me C'mon, show them to me I have to show them to me Let me see Yeah, I can't Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.